¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos encontramos esta noche nada más y nada menos que en el Conservatorio Nacional de Música. Nada más y nada menos con el gran maestro. Maestro, hola. ¿Cómo ha estado? Gusto en saludarte. Maestro, una noble labor y una gran labor la que está usted haciendo con estos muchachos. Muchas gracias. Estamos la verdad muy sorprendidos, gratamente sorprendidos, por realmente el poco tiempo que se lleva trabajando con ellos y la gran labor, el gran trabajo, la gran calidad que se está consiguiendo. ¿Cómo se siente usted con esto? Estoy muy contento. Ya le dieron el mando a la policía al público. Estamos a medio camino. Y yo pienso que lo más difícil para ellos es que no lo dan. Ese arsenal de recursos técnicos y ese mirar. Esto, así, en ese universo de gente que va a ser su futuro sin duda, porque no nos está en capacidad de buscar también, porque tiene los instrumentos y además de la ciencia de buscar. Los ángeles que se lo manejan. Gracias al sistema, los que tienen un trabajo, han podido progresar a esa velocidad. Y lo más interesante es que mi cuenta se dan. Sí. Y crea una sinergia que trabaja como un removilo en el cual no pueden salirse. Nos llama mucho la atención, maestro. Bueno, yo en lo personal lo he seguido, he seguido su carrera, lo he seguido toda mi vida. Alguna vez tuve la oportunidad de verlo aquí en un concierto con la maestra Irma González. Ah, sí, con el concierto de este día. Tengo un VHS, por cierto. ¿No me lo pasas? Claro, con todo gusto. Y me llama mucho la atención porque su carrera misma, su vida misma, ha sido un constante empuje a base de, no solo de gran talento que usted lo tiene, sino de muchísima disciplina. En alguna ocasión tuve oportunidad de asistir a una de sus clases magistrales en la superior de música. Y el trabajo que hay detrás de todo esto, o sea, lo que se ve es el resultado final. Pero el trabajo en realidad conlleva mucha disciplina, mucho carácter, mucho templo, mucha fuerza. ¿Cómo se les impulsa todo eso a la planta, a estos muchachos que están empezando? Por medio del método. Tenemos un método de trabajo técnico que tienen que hacer obligatoriamente diario. Y una rutina que se llama la rutina maestra, una rutina técnica, que tienen que hacer de dos a tres veces por semana porque es muy extenuante. Pero en esa rutina está incluido todo lo que se necesita para poder tener vida. Entonces, con esa disciplina, y yo me doy cuenta de que estaba haciendo las instituciones, yo, cuando llego después de un mes, que los oigo, cientos se trabajaron con los mandos, no, claro. Entonces, no les doy ninguna oportunidad de que arrojen, o de que se salgan, o de que no estén considerados. Digamos que de una u otra manera, esto es como una, cualquier disciplina de alto rendimiento, donde hay que entrenar, hay que llevar cierta alimentación. Y ahora, la verdad es que nos queda, nos quedan muchas incógnitas en el aire. Una de las principales es, ¿hacia dónde vamos con esta cátedra? Ustedes, en cabeza, tienen su cargo, digamos, el concurso de la Universidad de Paraisa. Y queremos saber, ¿qué alcance más va a tener esta cátedra? Porque ahorita son, pues, es una donación de jóvenes, pero la verdad es que usted sabe que el talento en México sobra, lo que muchas veces no sobra son tanto las oportunidades como esa técnica de la que tanto lo sabe. ¿Qué podremos hacer? ¿Hacia dónde podría llevar esto más adelante para toda la vida? Pues ya tenemos varias actitudes de inspiraciones con la cátedra Francisco Álvarez. Acabo de venir del Conservatorio de Barcelona del Liceo, que está integrado al Cátedro del Liceo. Y quieren estrechar ya un vínculo que existe entre este conservatorio nacional, el Conservatorio del Liceo, precisamente a través de la cátedra. El gobierno de Morelia también ya se creó, se creó, de colaboración con la universidad. Y es una cosa que se tiene que ver a nivel de la política y la gestión. Son las autoridades que tienen que definir esto. Porque esta cátedra se creó bajo la premisa de la exclusividad. Pues ya está, pronto, pronto es aquí y vamos a ver qué posibilidades de la distribución de la música. Vamos a tener en la música. Por lo que comentaba el director del Conservatorio, Sarles se enfoca el Conservatorio como escuela de música. Es que sí, él no tiene absolutamente ninguna razón en decir que el presidente de esta cátedra en el centro del Liceo se convierte en las mejores escuelas de tanto del mundo. Sí, claro. Y ahí están los resultados. Muy bien, maestro. Pues yo le agradezco muchísimo la entrevista. Mi admiración, mi recuerdo. Queridos amigos, el maestro Francisco Álvarez. Gracias.